Venga por favor Hizo una entrada insurgente para denominarla de alguna forma ¡Bienvenido Carmelo! Y me dirijo acortando camino por acá hacia mi lugar Si me disculpa, a veces se llega, a veces no se llega Se levantó recién No llegamos Y... y... y no llegamos Va a mover una espinada A ver, oh, que es para el que le iba a pasar Señores, vamos a presentar a los reyes Y van a ser sometidos a salvar Los reyes del stand-up Son únicos Peligro stand-up ¿Cómo le va? Buenas Buenas, 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 buenas ¿Cómo va? Bien Bueno Se dio la alegría Vamos, vamos, vamos muchachos, dale Dale, el que quiera, dale, vamos No les pasa a ustedes, no, 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 no No, 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 no No les pasa, no les pasa, no les pasa Que llega el verano y uno se pone como a armar un poco la cosa Entonces un amigo le dice al otro Che, me compré un ventilador de pie ¿Y por qué no te compraste un ventilador para el cuerpo entero? Sí Los reyes del stand-up Nunca, nunca, nunca te pasó que estás en una esquina y se encuentran dos amigos y uno le dice al otro Che, estoy muy triste porque mañana es mi último día en la tierra Uh, ¿por qué? ¿Te vas a morir? No, me vas a hacer el contrapiso Muy bien Es muy bueno Hola, con las fábricas de pastas, sí, estallarismo Hola ¡Chicos! Temática Harry Potter, todos mis chistes del día a la fecha Llea profesor Dumbledore, profesor Dumbledore Me parece que Harry Potter, más que para mago, perfila para plomero ¿Y cómo te diste cuenta? Porque hizo un hechizo para hacer aparecer una pico de oro y cambió toda la grifería de hoja ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¡No! ¡Ando tan mal, Diego! Fui a ver un pastor brasilero y me dijo, vos seguís sufriendo Le quiero mandar un saludo a mi mujer ¿Qué le pasó a tu mujer? Tenía que dar la prueba de manejo ¿Y qué pasó? Y hoy me dijo, Walter, la probé ¿Quién? ¿Te dieron el registro? No, la probé adentro de la... ¡No, no, no! ¡No! ¡Buena! Bar, 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 bar Bar, 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 bar ¿Qué pasó? Pedimos, bar, pedimos estar analizando a los dos Solamente quisiera revisar el de amarillo Sí, el de amarillo, el último Disculpe que lo interrumpamos, pero esto se trabaja así Sí, sí, sí Si nosotros vemos algo raro, le tenemos que avisar a usted Sí, algo aquí, me dejó unas dudas ahí ¿Algo? Sí ¿Podemos verlo? Tenemos el video así A ver, a ver, a ver ¿Atención? Ahí está, miren Tenía que dar la prueba de manejo Y hoy me dijo, Walter, la probé ¿Quién? ¿Te dieron el registro? No, la probé adentro de la... ¡No, no, no! ¡Buena! ¡Vale, vale, 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 chicos! Hay decisión de los dos Están charlando a ver qué le van a decir al árbitro A ver, en la pantalla va a aparecer ¡Suspéndelo, Peligoy! ¡Afuera! ¡Afuera! El VAR lo suspendió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo contó un jueves del 2013?